Si chacos, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, carta espectacular que salió el día de hoy Con 5 skills, 4 piernas malas para Cristiano Ronaldo que lo compré En su momento caro, que estaba a 3.600.000 Ahorita no sé cuánto está ojalá no haya bajado, por Dios 3 millones, oh por Dios Casi 4 millones de monedas de Ronaldo, Dios El mejor teatro de la historia, te traigo dos felitas Que ahora sí chacos, este Cristiano refleja lo que está haciendo en la vida real Un jugador con ritmo espectacular, con tiro increíble Es el más suboleador del mundo actualmente Muy buena velocidad de Buda en el swing para Cristiano Ronaldo Que también el tiro lo reflejará, 97 fuerza de tiro Tiene algo de pase también Tiene 99 en compostura, Dios 99 en cabezazo, 98 en salto Muy buena agilidad Lo único malo es balance, pero no pasa nada con la carta de Ronaldo Prácticamente esa carta puede ser un toque Tiene tiro potente, el cabezazo potente El aéreo, trivela y obviamente la chilena Esta carta es una maravilla chacos Vamos a verlo en opción Son nuevos en este canal, el Papa les invita a que se suscriban Vamos a ver que tal va este Cristiano Ronaldo 4 millones, vale la pena Será mejor que Zimbabue A ver, hablemos de Cristiano Ronaldo Una carta brutal, espectacular Ahora sí, es un Cristiano que va a marcar mucho la diferencia Es un Cristiano que me recordó en su momento lo que fue Zlatan Ibrahimovic La típica carta que costaba 3 millones y seguramente ese Ronaldo Va a pasar así mucho, mucho tiempo No veo que Cristiano salga Totti por ejemplo Yo no lo veo al menos Algún flashback que no creo que sea mejor que este Porque los rasgos que tiene esta carta ahora No solo por el tiro potente Si porque tiene tiro colocado Tiene trivela, acrobacia Control técnico Lo único que le faltaría quizás es Algo de velocista, el torpedo Quizás una de esas Es un delantero que te va a ganar Absolutamente todo lo que necesitas Cristiano Ronaldo, chacos Me hubiera gustado quizás que antes que tenga el tiro potente Tenga el de salto Es una carta impresionante Es una carta que te puede meter un gol de chilena Un gol con tiro colocado Un gol con el exterior Muy completo de como delantero Ahora son las comparaciones Cristiano Ronaldo y el Mbappé que tenemos Para mí la verdad Cristiano tiene muchas cosas que Mbappé no tiene El control técnico Tiro colocado y tal El salto, el cabezazo Pero Es muy, muy difícil Porque en verdad que Mbappé Claro, o sea El Mbappé Que ha salido ahora Está más o menos el precio De Cristiano Ronaldo ¿No? El de la Champions Y quizás yo creo que Yo me iría más por ese El Cristiano Y más ahora con el Pueblo de la Fútbol O sea También viendo Calía, precio Me quedaría Tengo el Mbappé Y creo que Mbappé Tiene cosas que Cristiano No te puede dar Como la velocidad En tiros Son muy parecios ambos Quizás en Cristiano Tenga más cosas Como digo Que es el tiro colocado El tiro potente El cabezazo Pero Mbappé Este año Sí es bestial Por eso es una carta Que recomiendo mucho Que hagan en SBC Antes que Eusebio Antes que Darglish Antes que el mismo Bullet Que ha salido el día de hoy Cristiano te puede meter Un montón de goles Y por muchas facetas Cristiano Si es mejor que Mbappé Como es el tiro Como es el cabezazo Como es mejor 9 Pero quizás Hay momentos Que necesitas Mbappé Sí, obviamente Hay momentos Que necesitamos un Ronaldo Pero para el cabezazo Tienes que tener Un buen central Como Van Dijk Quizás para El tiro potente Bueno Eso no sea No sé Depende si lo sabes utilizar Porque esos estilos Hay que saber utilizarlos Si tú no sabes utilizar El tiro potente No te va a servir Lo vas a tener por gusto Hay un jugador Que como Gersinho A lo mejor ni lo utilizas O sabes que tiene tiro potente Y eso hay que saber De Cristiano Ronaldo Pero obviamente Ya comparando con Mbappé Oro Cristiano es mejor Es mucho mejor Que Mbappé Oro Al menos para mí Quizás la velocidad De Mbappé Se note más Pero Ya veo un poco más Lo que es la definición De Mbappé O sea Seguramente ya no es tanto Como el de 92 Como el de 93 Y como digo Es una carta Que tiene cabezazo Te puede ganar Es un jugador más Que te puede meter Un gol de cabeza Que tiene buen posicionamiento Me parece mejor Obviamente que Eusebio Me parece mejor Que Dalgo Dice Que las cartas Que han salido Las más destacables Obviamente Es una carta Que por el precio Te lo va a dar Si comparo O sea ¿Quién es mejor para mí? He jugado a Messi Hace poco Para mí Cristiano Esa carta de Cristiano Es mejor que la carta de Messi Como su posición O sea Es el mejor delantero Sin contar el Mbappé Este Cristiano O sea Haaland 94 No es mejor Que ese Cristiano Gashford Que es el de último Leao Que es el de último No sé Pongamos Cartas Que hayan salido Estos últimos tiempos Pongamos No No recuerdo Algún delantero Estoico Por ejemplo No se puede comparar Cristiano Ronaldo Rooney Que no Imposible Lewandowski Menos Harry Kinnick Si no hay comparación Ningún delantero Es tan bueno Como este Cristiano Y un más Que tiene 5 skills Quizás Si buscamos un delantero Que sea mejor Que este Cristiano Nazario Cruyff El Mbappé 92 Mbappé 93 Puede ser Pero más delanteros Mejores que este Cristiano No hay Ni Müller Estoy seguro Que la misma Ham tampoco Que sea como 5 millones Para mí Seguro este Cristiano Es mejor Y Mbappé seguramente Es mejor carta Que Ham Aunque se mueve muy bien O sea Me ha enfrentado muchas veces A Ham Es una carta espectacular Tiene tiro potente También Me parece que Cristiano Es más Yo creo que los mejores Delanteros Serán Nazario Cruyff Ronaldo Y Mbappé No es en orden Obviamente Pero Ya se ordenarán Este Cristiano Es mejor que Henry Es mejor que Benzema Es mejor que Harry Es mejor que Haaland El 94 Cualquier Haaland Es mejor que cualquier Haaland Segurísimo Es un delantero Que lo han hecho muy bien Muy bien por el Sports Porque es una carta Que gana Todo lo que tiene que ganar O sea Tiene tiro libre O sea Te puede meter un gol De tiro libre Ahí En cualquier momento Como digo Chaco O sea El tipo Es de las mejores cartas Que hay Mañana seguramente Sube este video El día sábado Quiero responder Muchos comentarios De ese jugador Pero es buenísimo Es Cristiano Ronaldo ¿No? La otra vez Hice un video De Cristiano El de Ayuventus Cuando la gente Es emocionada Ya si te sale Ese Ronaldo Hay que llorar Ese delantero Si es para todo el juego Ese Ronaldo Si es para todo el juego Obviamente Tiene todo lo necesario ¿No? Quizás la velocidad Porque tiene muy poca aceleración No se note mucho O sea Lo mejor igual Es meterle motor Porque tiene muy poco balance Pero es una carta Extraordinaria Extraordinaria Todo lo tiene Patea con todas las piernas Es muy bueno No va a haber seguramente Un mejor Cristiano Ronaldo Muy contento de probar Ese Cristiano Ronaldo La verdad que Me ha ganado Todos los partidos necesarios Ese partido 23 goles Dios Que animal Que animal Creo que antes Había jugado menos partidos Y Bueno Son partidos Me fue mal Porque Bueno Soy medio bruto Pero Estaba jugando con Wi-Fi Y ya tiré el carro Le dije Ya fue Ya estoy jugando mal Pero me di cuenta Después que estaba con Wi-Fi Y este Cristiano Me lo podía quedar Y estoy seguro Que haría buenos rangos Porque es un juego Que mete goles No recuerdo O sea Dios 6 partidos 23 goles Es un animal Es una bestia Dios santo ¿Qué puedo decir más? O sea Si ya tienes La oportunidad De comprarse delantero Ni siquiera este El Rollbreaker También va muy bien Quizás el Rollbreaker El oro No sean tan buenos O no tengan La movilidad Porque este de acá Tiene el control técnico Y tiene 99 Compostura Y es bastante Bastante Que tenga 99 Compostura Y por eso No me di cuenta Porque este Ronaldo Estaba a 3 kilos Ahora está a 4 Y no sé cuánto será más Después Pero Es obvio Una carta con 99 Compostura Lo que está Harry Kane Por ejemplo Bueno Han subido 2 puntos Acá Pero han subido 5 puntos De regate O sea Es una bestialidad Lo que le han subido A todo A Ronaldo 9 puntos En cabezazo También Es una bestia Estalidad Lo único malo Es que digo No le han subido Mucha aceleración Le han subido Más sprint Pero Chacos Esta carta Sigue siendo muy buena Sigue siendo muy utilizable Para mi Cristiano Ya la carta oro Seguramente no No Pero el Rollback Que está 300k Si es muy utilizable No sé Chacos No sé Qué más podría decirles Porque Me da pena mucho Que Cristiano Se ha ido De esa liga Soy muy fan de Messi Pero siempre he respetado Mucho a Ronaldo Un crack Un crack De los mejores Seguramente De todos los tiempos El máximo delantero De la historia O lo mataron En su momento Fue chocante Ahora con esta carta Así La luz Atega millones Bueno Atega millones Y qué lindo Me da mucho gusto Espero les haya gustado Este video Como a mí también me gustó Grabarlo Y nada Muchas gracias Por ver Este video Adiós Adiós ¡Gracias!